¿En qué consiste la fisiopatología de la diabetes tipo 2? Realmente es una enfermedad multifactorial donde hace ya mucho tiempo que se conoce el papel del hígado que genera una resistencia a la insulina a nivel hepático y esto nos condiciona una hiperglucemia, sobre todo en ayunas. Hay otros protagonistas también conocidos hace tiempo, como por ejemplo el músculo. También hay una resistencia a la insulina a nivel muscular. Y esto se asocia principalmente a una dificultad en la captación muscular de glucosa, que es sobre todo posprandial. Y lo que nos condiciona son hiperglucemias a nivel posprandial. Ya posteriormente, más adelante, en fases más avanzadas de la diabetes, lo que falla es la propia célula beta pancreática con un fallo en la secreción de insulina y a la vez hay un aumento de la secreción de glucagón por las células alfa. Y esto también contribuye a la hiperglucemia tanto en ayunas como en el posprandio. Y en los últimos años se han conocido otras dos alteraciones que conocemos desde hace menos y que se han utilizado como diana terapéutica. Uno es la reducción del efecto incretínico y otro es el aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal. Respecto al primero, al efecto incretínico, pues tenemos que saber que las incretinas son hormonas que se liberan por el intestino, son fundamentalmente dos, el GLP-1 y el HIT, y las libera el intestino delgado ante la llegada del bolo alimenticio al estómago. Estas dos sustancias, el GLP-1 y el HIT, por la vena porta van rápidamente al páncreas y allí lo que hacen es estimular la secreción de insulina por las células beta y inhibir la de glucagón por las células alfa. Y este aumento de insulina lo que hará es catabolizar o facilitar el paso de la insulina dentro de las células para ser utilizada como combustible o cuando no estamos utilizando combustible almacenar esa glucosa en forma de glucógeno o bien en forma de grasa en el tejido adiposo. ¿Qué ocurre en el paciente con diabetes tipo 2? Pues que pese a haber niveles normales de incretinas existe una resistencia a su acción de manera que el efecto incretina se encuentra reducido y esto contribuye a la hiperglucemia. Y esta es la diana terapéutica de los fármacos incretínicos, tanto los inovidores de la ADP-4 como los agonistas del receptor de GLP-1. El último mecanismo fisiopatológico que se ha conocido y que se ha utilizado como diana terapéutica es la inhibición de los cotransportadores SGLT2. En condiciones normales se filtran por el riñón aproximadamente 180 gramos de glucosa por los glomérulos renales y de estos 180 gramos de glucosa se reabsorben en su totalidad el 90% por los cotransportadores SGLT2 y el 10% restante por los cotransportadores SGLT1, de manera que en condiciones normales no se elimina glucosa por la orina. Pero en el paciente con diabetes tipo 2 estos cotransportadores están regulados al alza, están aumentados y esto condiciona un aumento en la reabsorción tubular de glucosa. Esto que en principio debería ser un proceso adaptativo con el objeto de conservar la glucosa pero se vuelve contraproducente porque contribuye a la hiperglucemia y al deterioro del control metabólico y esta es la diana terapéutica utilizada por los fármacos inhibidores del SGLT2.